Esta mujer cabeza de hogar muestra su preocupación ante la erosión que amenaza con socavar las bases de su vivienda. Me estaba derrumbando por ese lado, ya se estaba comiendo bastante el pedazo, ya pues tiempo atrás, antes de que mi mamá falleciera, le habían dado un papel de que constara que nos iban a hacer muro de contención, pero nos trajeron un papel de que ya eso iba a salir, de que no sé qué, que no lo iban a hacer y han venido y han hecho cuanta vaina y no han salido con absolutamente nada y pues ya a raíz de la lluvia eso se ha estado comiendo bastante. El peligro aumenta por la amenaza que representa para los habitantes de la casa que se ubica en la parte inferior de este sector. Sí, la verdad sí estoy interesada que vengan y me miren, me hagan algo, que gestionen porque realmente estoy bastante preocupada por eso. Al municipio que venga y miren, o sea no tanto vengan a mirar, que vengan a hacer, mirar a ver como los recursos para hacer el muro. El caso que estamos viendo una señora que vive con tres niños aquí, en esta casa que está, que se cae, sí, y otra señora en otra casa allá abajo también con sus hijos. Bueno, dos familias que están en una forma de un peligro grande, hermano, sí, y si no transcurrimos a eso, buscarle solución nos va a llevar el diastre con el remordimiento. Pero hay una cosa, es que infraestructura desde el 2010 tiene firmado por parte de las comunidades un sistema de autorización para la hechura de los muros y para mandar a hacer el estudio. Le pagaron a la universidad la hechura del estudio, hermano, entregaron el estudio que hicieron, quedaron de hacer los muros y desde el 2010 a esta fecha no tenemos ninguna, ninguna construcción de nada. Con el gobierno del Quimbueno Altadona, con el caso de que se iba a hacer el mejoramiento integral del barrio, entonces los muros también pasaron inadvertidos. Ahora, el tiempo que llevamos de este gobierno tampoco hemos podido lograr nada, hermano. Estas casas están ubicadas en la segunda calle del barrio Nueva Esperanza, en la comuna 5 de Barranca Bermeja.